¡Se paró! ¡Es verde! ¡Jefe! ¡Maca va al equipo verde! ¡Muy bien! ¡Un abrazo! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Para! ¡La braza! La verdad que estoy re contenta más allá por todo en realidad. Ya está confirmado el equipo. Está complicado. Por tener a Mica que claramente no hay buena química. Está muy complicado. Es un esfuerzo y como que nos pone a prueba las dos juntas de la unión de equipo. Las diferencias que vos tenés con otras personas, que nada, sociedad diría esto. Creo que es más lo que se hace es lo que es. ¿Qué estás estudiando, Maca? Martillera pública. ¿Qué? ¿Cuál? ¿Martillera pública? ¿Y en qué año vas? No, terminé el primer año con todas adentro. Buena. ¡Qué puño! ¡Susso es mal pensado! Ay, encima que yo soy re buena onda y ella está todo el tiempo de mala cara. Le decí toca la campana y va. Pero yo te dije que vos estás hace cinco años. Nos tenemos que llevar bien, chiquita. Si vamos a boludear, por así decirlo, a mí no me sirve y al equipo tampoco. Será la peor pesadilla de Micaela, me parece. Queremos sacar la buena. Punto para el equipo verde. ¡Ganaste vos, Maca! ¡Ganó Macarena! Me voy a terminar queriendo, porque sí, algo debe ser buena, algo va a tener, seguro. Tiene un nombre que se llama, que se llama el apellido Vitorino. No, no puedo creer, viste que no me tenías fe. ¿Sabés qué te vamos a mandar para hacer fruta y cortar la fruta? Bien. Bien. ¡Equipo verde, ganamos! Es imposible que no me quieran. No, no estoy a favor ni en pedo el festejo, es un horror el festejo. Ah, no, no, no tiene sentido, es como... Con la verde, con la verde, con la verde. Mirá, mirá, dice mi nombre. El tema es así, yo rápidamente te introduzco, la tenemos obviamente a Maca por un lado, Nico. Hola, Maca, ¿cómo estás? Y de ese lado, como Mica Bixiconte está haciendo unas fotos hot, lo tenemos a su mejor amigo, el señor Congo, que también representa al equipo verde. Ok. Todo tuyo. ¿Hacemos show? Show. Mirá, ahí estamos viendo, perdón, las fotos de Mica, las que está haciendo en este momento. Bueno, les quiero decir, primero vamos a decir algo, Mica no está acá porque se está haciendo unas fotos en este momento. Sé que hay una comunicación telefónica que la vamos a resolver en un ratito, pero me encantaría que definas vos, Congo, por qué en este caso acusás a Maca y cuál es el problema. Cuéntame qué pasa, a ver. Mirá, yo no la conozco a Maca, obviamente, entró en esta generación, yo no estaba... Estás en representación de Mica y venís a decir algo, ¿eh? Estoy en representación de Mica, Mica me comenta, yo hablo muy seguido con ella, me comenta los problemas del equipo, todo lo que anda pasando. Y bueno, en el video se mostró un poquito lo que es, ¿no? Dame una definición de ella, ¿cómo la definís? Torpe, ¿torpe? Torpe. ¿Vos sos torpe? Te están definiendo de ser una chica torpe. Yo creo que no, porque en el día de hoy que no está Mica ganamos, sumamos un montón de puntas. ¡Opa! ¡Opa! O sea que vos decís que si no está Mica ganan ustedes. Pará, 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 pará. Puedo decir que si no está Micaela ellos ganan. Se quedó, o sea, ganó un punto que se quedó modelando en la pasarela y se cayó la otra. O sea, tampoco, no, pero bueno. Perdón, digo, me suena raro, Laurita, no sé, digo, pensás que son del mismo equipo y como que se están tirando. ¿Cómo? Que me ataque un hombre primero. ¿Por qué? No, me resulta raro, pero no, igual está, no, no, está todo bien. Este es el mejor amigo de Mica y hay que, nada, el tema es a Mica. Igual no le estoy atacando, estoy diciendo la verdad, o sea, lo que se vio en el video y lo que vi yo cuando vine al programa. Igual me parece perfecto porque aunque ella esté ausente, manda a alguien en representación. ¿La podés definir a Mica? Y las cosas hablan por sí solas. ¿La podés definir a Mica? Ella tiene a cargo un equipo y hoy no vino. Bueno, hay una comunicación telefónica. Sí, señor. Está Mica en línea. Está Mica en línea. Sí, está haciendo una producción... Hot. Hot, bueno, de fotos, qué sé yo. Le vamos a preguntar concreto porque debería estar acá. Digo, primero por este tema de las fotos, por una cuestión de laburo, no está presente. Está autorizada. Pero me encantaría que define a Mica. ¿Cómo estás, Mica? Buenas tardes, buenas noches ya. Hola, Nico, ¿cómo están? ¿Cómo te va? ¿Todo bien? Uh, aguante, ¿qué tienes? No, tremendo. Bueno, Mica. Nico, ahí está escuchando un poquito. Aguarde un segundo. Vamos a preguntarte a vos primero, quiero que me definas también a la distancia, me imagino que estás viendo combate, que la definas a Mica, ¿no? Porque todas la acusan de ser torpe y ella está diciendo, claro, Mica no está y hoy ganamos nosotros. Sí, mirá, ya estuve viendo un poquito, con el tema del punto de la Acuavox, si no lo ganaba con la diferencia de peso que había, era impresionante. O sea, que no festeje tanto, eso no es, o sea, está bien, ganó de un punto, pero tampoco es que diera un vuelto de resultado. ¿La puedes definir a ella? Quiero una definición de Mica, ¿cómo es? Ahí hizo lo contrario. A ver, ¿cómo es? Defínimela. ¿Yo? ¿Que te definirá Mica? Sí. Una persona que nació sin poder hacer actividad física, siendo débil, digamos, pero ni siquiera se esfuerza a hacer las cosas bien. Entonces, al ser mala en el deporte y no esforzarse, es un dolor de trabajo que cuesta. ¿Vos estás diciendo que es vaga? Sí, totalmente. ¿Qué sentís que te digan? Es raro, digo, que te digan vaga. Pará, pará, yo voy a hablar. Mica, por lo que me dijeron y por lo que yo vi, abandonó el equipo verde tres veces. Ella tendrá sus razones y está todo ok. Otra cosita. Se hizo mal. No, te voy a puntualizar después a Nico las cosas que a Mica puntualmente no le gustan de Maca. En primer lugar, el festejo. Mostrale, por favor, cómo festejas. Ponerles y yo digo, punto de Macarena. ¡Sí! Eso es el perfecto. Ya, pará. Pero pará, pará, pará. No es un festejo de regla. Pará, 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 pará. No es un festejo, no se puede esperar mucho. Vamos a ordenarlo, porque me parece que es muy fuerte que te digan a vos que naciste con una persona que no puede hacer educación física. Yo no sé si hay personas que pueden nacer para hacer educación física o que no. No es que nacés así ya. Claro, que nací... ¡Hola! Hola, ¿qué tal? Pero pará, pará, pará. ¿Qué sentís que te digan, más allá de esto, porque uno es forzándose, quizás puede ser mejor músico, peor músico, mejor atleta, peor atleta, pero que te digan vaga. Es muy feo que te digan... No, como que te rascás ahí, no es nada. Te están diciendo que sos vaga. ¿Qué sentís que sos vaga? La verdad es que tengo la autoestima muy sana y muy alta como para que ella, para que me afecte algo. Por eso no mejora, por eso no mejora, porque tiene la autoestima tan alta que no se da cuenta de los errores que está cometiendo. No voy a cambiar por qué vos me lo decís, yo voy a cambiar porque yo quiero... Tendrías que cambiar por el equipo, esforzarte por el equipo de última, no por Mika, pero por el equipo verde. Acá somos un equipo, pero todos trabajamos individualmente. Si fuera un deporte individual, está bien, hacé lo que quiera, porque el único que desfavorece es a vos misma, pero teniendo un equipo, tenés que acabar para que el equipo gane. Y no sé lo que hacés, tomar el pelo, no entrenar, el otro día está corriendo, en el entrenamiento de Chito hablando con Brenda todos recorridos. Pará, 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 pará. Perdón, 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 perdón. Me meto un segundo, Laurita, pará. Más allá de que no se entiende nada, porque están así, vos estuviste hablando con el otro equipo, o sea, con el equipo de Roca, como que sea de Boca, estés hablando con River, o sea River, estés hablando con Boca. No, 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 yo vi, veo el programa, o sea, vi como ella se... Y si no ves el programa, estamos en el horno, ¿no? Vos estás diciendo eso, no, creo que se quedó sentada en un entrenamiento también. Sí, pero porque entrenamos todos juntos. Pará, pará, ¿estás diciendo que yo me quedé sentada en un entrenamiento? Sí, estás diciendo que te quedaste sentada en un entrenamiento, ¿verdad? Pero ahí te das cuenta que tienes necesidad de mentir. A mí se me subió la presión, lamentablemente no pude entrenar y están los médicos presentes y está Tito presente, que no me miente y que no me insusione gratuitamente. Que paro poco, porque ella, en vez, ella no tenía ningún problema, en vez de correr, corría hablando con Brenda todas las vueltas. Perdón, digo, para hablar un poquito de estas cuestiones, está como que vos también estuviste el año pasado acá, ¿no? ¿Cuándo fue, sí, el año pasado? Hace un par de años. Hace un par de años, bueno, Congo, a ver, espera. ¿Está bien que en un mismo equipo, yo podés ser el mismo equipo, deberíamos ir para adelante, en un mismo equipo se esté generando esta diferencia? ¿Sabés qué? Yo no quiero meter puga, pero vos atrás de cámara me dijiste, nada, que podía haber algo de envidia. Yo estoy viendo que Maca dijo, yo vine como modelo al casting y estamos viendo fotos de modelo de Mica. ¿Será que Maca no le gustan las fotos que está haciendo Mica porque le quiere sacar su lugar de modelo? No está bien, no está bien. Para nada, soy súper feminista y para mí ella sale re bien y a los chicos en un entrenamiento le dije, Mica es muy linda sin maquillaje, muy linda. Y eso es que con maquillaje, ¿no? No, yo nunca voy a hablar mal de una mujer, o sea, le digo, soy feminista y no ataco contra eso porque estamos en un programa de tele, entonces... Pero más allá, si ella quiere ser modelo, no, eso está perfecto, cada uno elige la profesión, pero no te metas en un casting de entrenamiento cuando querés ser modelo, te equivocaste de casting o no te informaron y caés en cualquier lugar. Es mi vida, la manézca, la decido como yo quiero. Acá no viniste a jugar, acá viniste a jugar. Pará, pará, pará. Pero pará, pará. No, ahí vino a desfilar porque no juega. Mica, un segundito, un segundo, si no, no se entiende nada. ¿A vos te molesta que ella como modelo, como la defina como modelo, esté participando en combate? ¿A vos te jode ser la capitana de un equipo en la cual tenés un jugador? ¿Quedo más marcha atrás y me marcha adelante? A mí me... obviamente, pero porque siendo la capitana también me tira para atrás el equipo. Yo necesito que todos tenemos para el mismo lado y todos entrenemos y todos nos deportemos y superemos para dar un punto, no para desvalorizarlo. Yo me di cuenta el otro día en el entrenamiento, en vez de realmente correr y dar el máximo, estaba hablando con Brenda, de hablar con Brenda, era como dos señores mayores tomando un test. Mica, si lo estamos haciendo igual, ¿eh? Mica, le voy a hacer una pregunta que yo vi en vivo. Cuando vos le das una indicación como capitana, ¿te escucha, te hace caso? No, no, se enoja, se enoja. Y aparte yo no le doy una indicación para hacerle la contra, le doy una indicación para ayudarla en el juego y que lo mejore, pero evidentemente se enoja y ella cree que es así y no quiere mejorarlo, ese es el problema. Esa, más allá de ser torpe, no quiere mejorar su torpeza. Igual yo quiero aclarar una cosa, también en representación de mi equipo y por un tema de respeto. Yo soy modelo y también tengo trabajo y acomodo mis horarios, pero acá es un trabajo el que yo estoy haciendo y lo respeto. ¿Qué le estás queriendo a ese equipo? ¿Que hay como un par de fotos, no puede estar presente acá? No, 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 no pasa porque hay un... Se pueden acomodar, vos también acomodás tus horarios, vos también, como todo. Acá hay un equipo, sos la capitana y tenés a personas atrás tuyo y hoy nosotros jugamos sin capitanes. Y perdón, Maca tiene otras personas atrás de ella. Pero si soy tu capitana tampoco me haces caso, o sea, tendrías que estar feliz. Mira el equipo, vos estás con sus capitanes, sos que estamos sus capitanes y nadie está ocupando tu lugar, todos te lo respetamos, pero vos tendrías que estar acá y respetarnos a nosotros también. Está bien, pero vos no sos la producción, a mí no me decís lo que tengo que hacer, no te confundas. Escuchame. Vos tampoco sos la producción, Isabelo, porque a veces te olvidas. A ver, se sintieron más... Perdóname, ¿qué me viene a decir a mí? Yo estoy autorizada, que no se confunda. ¿Vos estás autorizada a qué? Andás para Dios y Macarena. No, 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 pero no, estará autorizada para otras cosas, pero para mis cosas no, te cuento. Uy, son bravos. Pero a mí qué me importa, todos estamos en combate, no me importa lo que vas afuera, es como que a vos qué importa lo que yo haga afuera, no te importa. Mira, yo creo que vos te tenés que calmar, vos te tenés que calmar y bajar eso suma, porque no sos un ejemplo de capitana. ¿Cómo? No sos un ejemplo de capitana, me parece que hay muchas chicas que hay atrás tuyo y vos le tenés que dar el ejemplo, porque esto es un programa de adolescentes. ¿En qué momento no le doy el ejemplo? ¿En qué momento no le doy el ejemplo, ya que estás diciendo? Vos tenés que ser más humilde. Vos tenés que ser más humilde, divertirte y sonreírte más, porque sos muy linda. A ver, a ver. Ahora, para, para, la humildad... A ver, para, Mika, un segundito. No, no, pero para, Mika, un segundito. Pregúntale, ¿viene por la simpatía? No tiene nada que ver si sea simpatía o no sea simpatía. A ver, marcamos... Es un segundo, por favor. Mika, Mika, no se entiende nada. No se entiende nada, a ver, espera. Por favor, bien. Esto es lo que quizá la gente quiere saber. Ya que ella no está acá, ¿vos te sentiste más cómoda trabajando, haciendo ejercicios, participando de las pruebas, sin Mika? La verdad es que fue una unión mutua, porque estamos sin capitanes y nadie quiere ocupar el lugar de ella, porque es su lugar, se lo ganó. Y bueno, hoy nos fue bien y bueno, hicimos lo que pudimos. ¿Por qué está Mika? Te voy a introducir el tema. Maka era ex novia de Messi. Sí, y Messi siempre está acá apoyándola, acompañándola. ¿Puede Messi ser testigo de este problema? Mirá vos... Que Messi le dé algunos tips, por favor. Hay que ver si ese Messi sabe jugar el fútbol, eh. Tengo dos entrenadores, él y Tito. Vos y Tito. O sea, ¿vos le deseaste a festejar? Sí, señor. No, justo la parte del festejo no se la enseñé. Pero mirá, ahí está el festejo. Dale, ponelo, ponelo. Gracias, gracias. Ahí vemos el festejo de Maka junto con Messi, a ver. Bueno, Mika, eh, no. Dale, Maka, Maka. Bueno, Maka, el consejo primero que te voy a dar es el festejo. Atención, festejo de Maka. Ahora se saltaron. Y ahora, Chetito, le dan un salto. No, no, no. Eso es la corrida, pero ahora estoy hablando del festejo. El festejo no es así, el festejo es... ¡Sí! 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 Ah, bueno. A ver si te sale ese. Yo no estaba haciendo eso. No. Eso está haciendo, Mika. Le decís tocar a la campana y va. Le gritan, dale, 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 Maka. Le vamos a enseñar a Macarena a recibir el agua, ¿verdad? La técnica de la corrida, a ver cómo es. Para abajo. Bien, bien. Así mirá. Del 1 de 10. ¿Cómo estoy? Lo dejamos ahí. Maka, como que le pesa algo para adelante cuando corre. No sé si tiene algo... Como que lo tiene que mejorar. Estamos con un peso... Un poco de peso extra. Ese peso. A mí no me quedó claro si está mejor o está... ¿Está mejor en el equipo conmigo o sin mí? Porque evidentemente se está quejando ahora... Se lo preguntamos. Pará, se lo preguntamos. Ellos dicen que están sin capitales, a ver. Bueno, el equipo está igual, así que tranquila. En serio te digo, de onda. No, te estoy diciendo bien. El equipo está bien. Hoy no fue bien. A ver, no te digo nada en contra tuyo. Estamos solos. Simplemente eso. Me estás diciendo que no soy responsable. Ahora te estás lavando las manos. Séme sincera una vez. Decime las cosas en la cara. Lo que pasa es que no viniste hoy. No te puedo decir las cosas en la cara porque no viniste. Hiciste foto en vez de apoyar a tu tribuna que vino con semejante bandera y afuera te esperan para sacarte fotos. ¿Pero vos te crees que no están avisados? ¿Vos que te crees que manejas todo el equipo? Que vos no organizas los días. Que yo puedo hacer lo que quiera. ¿Vos te crees eso? A ver. ¿No te crees que te estás desubicando un poco? ¿Vos? ¿Mica? ¿No crees que estás desubicada? ¿Mica? ¿Quién? Toma, Karen Arquinsco. Yo estoy hablando. Pero no te escucho porque hay gente acá. Bueno, abrí los oídos, mi amor. Eh... Repetilo y te escucho bien. Decime. Me encantaría igual estar como ahí frente a frente para hablar las cosas. El fin de semana que viene, si podemos, lo hablamos en serio. Porque es como que dice una cosa, en los dos segundos dice otra, me cambia. Depende para el lado que quiere y lo acomoda. O sea, no me está haciendo seguridad clara. Sí, yo voy a estar acá seguramente el fin de semana que viene. Bien, perfecto. El fin de semana que viene se van a ver frente a frente. Yo no es que quiero seguir metiendo púa, pero te quiero introducir un poco en el tema y ayornarte un poco. Está pesada la cosa. Eh... Congo, no solamente es muy amigo de Micaela, sino que está de novio. Está en pareja con una chica llamada Lila, que ya estuvo acá en combate. Parece, parece que Mica, que también es amiga de la novia de Congo, esta chica, Dalila, tuvo un inconveniente con Maca en el pasado. Entonces, por eso Mica como que toma partido con su amiga... ¿Y qué? ¿Pero qué pasó? Y no le cae bien Maca. ¿Qué pasó? ¿Con tu novia, digamos? Con tu novia. ¿Qué pasó? ¿Le sacaste algún chico? Eh... No, no, no. Soy amiga del ex novio de ella y nada más. ¿Y nada más? No, no, no. No pasó nada, no. Yo estaba... ¿Y por qué están peleando? No, no. Yo lo conozco al novio de Dalila porque yo estaba de novia hace... Pará. ¿Vos sabés por qué le sacó el novio o algo así? ¿Pasó algo así el novio anterior? No, no, pará. Yo no le saqué el novio de Dalila. ¿Y qué pasó? No, no, no. Que diga ella su... Pero vos sabés... Mica también sabe. No, no. Que diga un poquito la versión que quiero escuchar. Pará, pará. Decí la versión. ¿Cuál es? No, no. O sea, tampoco quiero hablar... No, porque a la larga vengo y hablo por Mica, por Dalila. O sea, no... O sea, que ella diga la versión... Tú vas a hablar por tu novia, sos el novio, ¿no? Obviamente, sí. Pero tampoco... ¿Y qué te dijo? ¿Es verdad que se pelearon por un chico? No. Están peleadas... ¿Por un chico? Por un montón de cosas. ¿Por un chico es? Entre esas, un montón de cosas más. Sí. Muchísimas cosas. Si es un chico, ya después el resto no es nada. Está bien. Pero son un montón de cosas que están peleadas. Sí. Y a mi novia le molesta mucho que, por ejemplo, recién vino y me dijo mandar un beso a Dali. O sea, cosas así como diciendo, ya está, ya no hay onda, ya no... A ver, ellas eran muy amigas. Vino un hombre de por medio. Obviamente no te había conocido a vos, que sos súper facha. Obviamente. O sea, en el pasado. Obviamente. Si fue así, te agradezco porque... Está bien. Está bien, está bien. Ellas dos eran amigas. Sí. Es un hombre de por medio. Eso las separó, las dividió y todo mal. Y ahora por eso toma partida. No, no, no. Fue así. Yo a Dali a conozco cuando apenas llegué a Buenos Aires. Sí. Tuvimos una muy buena relación. Hubo diferencias entre nosotras. Nos alejamos. Ella se separó de Matías, que es su ex novio. Y nada, pero él quedó siendo amigo mío porque mi ex novio es amigo de él. Es un quilombo. Es un quilombo. Mica, un segundo. Dejame un segundo. Mica, Mica. Y no saltes, por favor. Yo te piqué y me la definas a ella y me dijiste, sí, es como una chica que no es apta para los ejercicios, que no va bien con los ejercicios. Como persona, ¿cómo la definís como persona? Yo creo, ¿sabés qué digo? Es una chica envidiosa, es una chica ventajera, es una chica que, sabés, si no estás vos, le estás sacando ventaja acá con el resto del grupo. ¿Cómo la definís a ella? ¿Cómo la definís como persona? Defínimela. La defino una chica mentirosa y que quiere caer bien, al que le quiere caer bien, digamos, inventa también todo el tiempo. O sea, nunca dice la verdad, digamos, dice lo que le conviene, o sea, la tribuna escucha, no es sincera. O sea, es mentirosa. Si vas a estar trepadora, tanto no la conozco. Ese es el título, me parece. Pará, ese es el título del fin de semana. Digo, ¿vos sos una mentirosa o no? Porque, dame un ejemplo. No sé cómo me conocés tanto si me viste tres días nomás. Fueron suficientes, gracias a Dios. Ah, bueno. Yo te dije que era difícil. Sos crack. Bueno, a ver. Esto es lo que está pasando hoy acá. Pará, pará un segundo, Maca. Digo, porque si no vas a llevar el programa vos. Le diría que vayamos planteando un poco con el problema que tienen ustedes. Mika, que no pudo estar presente. Kongo, que está acá. Me estoy poniendo todos los nombres. No, y aparte todo. Esto es para una semana del yo del problema. Igual me encanta igual. Cuando quieran, pueden venir a la tarde, no hay ningún problema. Pero más allá de eso. Si van con un segundo. Porque cuando te pregunté recién, me dijiste no, no quiero hablar. ¿Querías patar la pelota o la querés hablar? Pará. No, porque es verdad. Pero esto es así. Digo, si no nos vamos a ordenar, es imposible. Que no es el genico. Ahora, es difícil, insisto. Vos, Mika, del otro lado también como capitana. Habla mal de una capitana que a un jugador de su propio equipo lo defina como mentiroso. Que lo defina como que va para atrás. Habla mal de una capitana de un propio equipo. Me parece, no sé, qué sé yo, un capitán es el que tiene que ordenar, el que tiene que aflojar las tensiones, el que tiene que decir vamos todos para adelante. Pero si a un jugador del equipo le está diciendo que es mentiroso, que es falsa, que tira para atrás, que no tiene condiciones para hacer educación física. O sea, para este programa no serviría. Estaría bueno sacar lo mejor de Mika, ¿no? Es raro, ¿no? Digo, ¿cómo te cae todo eso? Lo que pasa es que uno puede sacar lo mejor de la otra persona cuando está predispuesta a la otra persona, no cuando te remiere, cuando te discute algo que no tiene razón. Yo como capitana tengo un deber totalmente, los uno, los trato de aconsejar, pero de ahí yo no puedo estar, es como, es más difícil envolver, es más difícil entender a Matarena y ponerme, parece una edad de 12 años, recién cumplidos es muy difícil y aparte no quiere aprender. Entonces, ¿cómo hago yo? Yo puedo hablar, aconsejar, podemos llegar a un acuerdo, pero cuando una chica de 12 años me escapichosa y no quiere entender y no quiere ayudar y no quiere aportar, y yo llego a un punto que yo me consigo ser una capitana bastante honesta. Trato de unir, trato de ganar, yo por lo menos también doy lo máximo a mi equipo. Sí, pero vos me vivís agrediendo a mí y me lo hacés en cámara, no me lo decís en el camarín. No, no, no tengo ganas. Vos me vivís agrediendo y diciendo cosas feas en cámaras y no me lo decís en el camarín. Y yo, sí, me pasa nada. Matarena, te lo dije todo en la cara y fuera de la cámara con la cámara. No, vos me lo decís en cámara porque las que reciben los comentarios soy yo, y yo me doy cuenta de lo que vos transmitís al público, ¿entendés? ¿Qué comentarios recibís? Y lo que yo digo es que tenemos un público de chicas, chicas, y no está bueno que usen ese vocabulario o que transmitan agradeciendo violencia. ¿Vos llegás al camarín o llegás ahí a policías que me...? No, no, pero ella me lo dice todo en cámara, o sea, no me lo dice en el camarín. Decí la verdad, por favor. No me dicen si tienen algún problema conmigo. Perdón, perdón, Maca. Yo te digo, yo no puedo más. Yo me cansé de mirar. ¿Vos tenés alguna conclusión, alguna solución a este problema, Nico? Sí, que va para atrás. Digo, que si no lo charlan cara a cara, me parece... Me encantaría que baje el cono del silencio. ¿Sabés cómo en un minuto lo resolvemos? Pero digo, si no se miran cara a cara, si no están cara a cara, está Congo, que me parece que es un poco tibio también para defenderlo como amiga. Sí. Me parece un pibe tibio. Para mí lo tiene que agarrar cara a cara. Me parece que es un duelo más que falta acá en combate, un cara a cara, que se vea la cara amiga, que se vea la cara Maca. No, no creo que sea un duelo, porque yo no tengo la misma... No soy como Micaela. Pero para, para un segundo. Entonces nunca me voy a poner a soltura. A veces... Yo voy y me siento con mi equipo, estoy con todos... Aguara un segundo, Maca. Aguara un segundo. A veces la mayoría de los problemas se dan justamente porque no nos escuchamos. Ella cree tener la verdad, Micaela cree tener la verdad. Y bueno, se escuchan. Digo, si va cada una a proponer que tienen la verdad absoluta y no se van a llevar nunca bien. Claro. Yo no digo que se lleven bien. Por lo menos para el equipo que vayan para adelante, pero no lo va a favorecer a ninguno de los chicos del equipo. La famosa película, digamos, alguien tiene que ceder en este caso. Y con el diálogo... Excelente. Tal vez terminan siendo amigas. Sí, sí, claro. ¿Quién dice? Será la idea. Ay, bueno. Entonces, Nico, pará. Te comprometemos a que vuelvas, porque este problema no está resuelto. Va a ser un placer. Me encantan los milos el fin de semana, así que vamos, combate para mucho tiempo. Un placer estar acá el fin de semana. Muchas gracias, Nico. Te entregamos este reloj a modo de agradecimiento. Bueno, gracias. Muchas gracias. La gorra, si podés dejarla para el pollo. Pero el pollo tiene varias. Y las fotitos que van a ir apareciendo, eh. Gracias por todo. Un beso a todos. Chao, chao. Chao, que lindo. ¿Qué? Mi único con el show de problemas. Gracias, Congo. Gracias, Maca. Bueno, esto va a seguir. Terminó esto. Tiene que venir todos los fines de semana, eh. Muchas gracias, eh. Ay, Dios mío. Gracias, Mika, que estás del otro lado. Michael, estás por ahí todavía. Nos vemos a todos. Ahí va. Che, Mika, escúchame una cosa. ¿Qué onda las fotos? ¿Te deja tu novio hacerlas? Pero por supuesto. Como si me dejan. Obvio que me dejan. Ah, ¿y qué repercusiones tuviste? ¿Qué te dijeron? No, no puedo decir nada. ¿Cómo? No puedo adelantar nada. Ah, ¿no podés contar las repercusiones? No puedo contar. No, no. Acá estaban todos como locos. Eh, atrás de cámara, delante de cámara. Por Dios. Y escúchame una cosa. Antes te voy contando. Esa foto que hiciste que estás así. Digo, ¿no te dio vergüenza hacerla con el fotógrafo, con los asistentes, todos ahí? No, es todo artístico. Es trabajo. Yo lo tomo como profesional. Voy, hago la foto y nada más. Es algo profesional. No me da vergüenza. Para nada. No, y aparte se te ve divina, Mika. Mika, te invito a que sigas mirando el programa, por supuesto. Porque... Lo voy a ver y... Sí. Nada, a seguir. Aunque no esté ahí, estoy presente. Y nada, pido disculpas, pero lamentablemente no podía estar. Así que no es una decisión mía. Por supuesto. Por supuesto. Sabemos que está autorizado. Y nada, espero que les vaya bien. Sabemos que está autorizado. Gracias, Mika. Nos vemos. Besote. Ay, Dios mío. Ay, ni Nico pudo todavía resolver este inconveniente, esta convivencia. Y como bien decíamos siempre, en toda discusión, está bueno bajar un poco los cambios, bajar los humos, escuchar al otro. Y por supuesto, ceder en algunas cosas y aceptarse tal cuán son. Eso es parte de la convivencia. Aceptar las cosas malas, resaltar las buenas. Y de eso también se trata combate. ¡Atención! ¡Vamos!